Un momentazo dramático y tenso. Vengo a hablar del chiringuito que ayer, bueno, pues se acabaron de decidir las seminales de la Copa del Rey de Fútbol. Y Cristóbal Soria, colaborador del programa y antiguo delegado del Sevilla, pues se degustó mucho con la eliminación de su exequipo. Bueno, tenía tal disgusto que Pedrerol, mira, decidió ocultar su cara al público para que no le vieran. Vamos, que puso al público inquieto al no mostrar su careto. Mucha gente pidiendo en Twitter, queremos ver a Soria. Y Soria venía, en realidad, él estaba convencido de que esta noche celebraría la victoria del Sevilla. La victoria por 2-0 y la clasificación. Soria pidió venir al programa convencido de que el Sevilla se clasificaba. Pero no se ha clasificado y Soria, ya que está aquí, pues dice, voy. Pues la cara de Cristóbal Soria después de este mensaje de uno de nuestros patrocinadores. Son 20 segundos. ¡Ojo! ¡Oye, oye, 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 que me estoy volviendo loca! ¿Qué le pasa a ese señor en la cara? ¡Quiero saberlo, quiero verlo! ¡Estoy nerviosa! Se ha golpeado con el mando a distancia y la tiene más hinchada que Carmen de Maguirena. ¡Quiero saber! Espérate, hombre, que yo qué sé, lo mismo del disgusto. Metió la cabeza en una colmena llena de abejas a ver si el dolor de las picaduras le hacía olvidar el dolor de la eliminación. ¡Abejas! ¡Abejas! A mí con el fútbol me pasa como con el peinado de Sandro Rey, que yo lo miro, lo miro, lo miro y no lo entiendo. Bueno, tú tranquila, Ana, porque creo que lo vas a entender todo mejor cuando por fin Pedrerol decide que ha llegado el momento de ver la cara que se le ha quedado a Cristóbal Soria. Cristóbal, ¿estás bien? Bueno, no estoy bien. Es un día duro para todo el sevillismo. Todo el sevillismo tenía mucha ilusión en esta Copa del Rey y hoy lo hemos tirado todo por la borda. Hoy no, el pasado jueves. Venga, a ver la cara de Cristóbal Soria. Quédate ahí, quédate un momento. Ahí estás. Aguanta un momento. ¿Habéis visto lo diferente que es la cara de Cristóbal Soria cuando está disgustado a cuando va un día normal al chiringuito? Pues yo no. Bueno, mucha gente en Twitter está pidiendo ver la cara de Ana Morgade después de ver la cara de Cristóbal Soria. Bueno, en breve, vamos a ver la cara de Ana Morgade después de ver la cara de Cristóbal Soria. Es esta. Esta es la cara de Ana Morgade después de revelarse la cara de Cristóbal Soria. ¿Algo que decir, Ana? Se te ha caído un ojo. Se me ha caído un ojo y todo de la emoción. Tenía otro detrás de repuesto, que es el ojo bueno. Que como no dejéis de hablar de fútbol, me van a poner una camisa de fuerza de la de verdad. Mira, estoy, mira, hace un momento durante el vídeo estaba girando la cabeza que parecía la niña del exorcista después de repetir el tercero de la ESO. Os lo digo. No puedo con lo mío ni con lo de mi prima. Yo te lo puedo explicar, te lo puedo explicar, Ana. Muchas veces en el fútbol la gracia no está tanto en la alegría que tú tienes cuando gana tu equipo, como en ver la cara de tonto que se le queda al del rival cuando pierde. Cristóbal Soria, pues, no tiene muchos amigos, a lo mejor en otro equipo. Yo me solidarizo con Ana Morgade. Bueno, con lo que queda de ella. Si lo que os gusta es eso, pues no os hagáis fans de ningún equipo. Hacedos antifans de todos los equipos y así siempre os estáis disfrutando. Esta idea os la cedo, gratis. Déjalo, Quique, déjalo, déjalo, ¿por qué no? Esto es algo que solo entendemos los futboleros, ¿eh?